Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike, volvemos el día de hoy con la sección de los malditos hackers. Día a día parece ser que empieza a haber un poco de menos, la gente se está empezando a cansar de utilizar hacks, lo que conlleva que al fin, pues bueno, muchos de vosotros, que en los comentarios es una locura la cantidad de gente que se queja de hacks cuando a mí en un año jugando solo me han tocado con dos. Es como, no sé, quizá está el prime por algo, también hay que decirlo, no se han podido sacar las pruebas, pero finalmente todo lo nuevo va a estar de más tardes ya. ¿Por qué no funcionas, güey? ¿Por qué no funcionaste? No me toques la verga. ¡Funciona! ¡Vamos! Digo, ya está, se acabó. Overwatch lo quitan por siempre y para siempre. ¿Qué va a pasar con los hackers? Recordaros, amigos, que en la descripción de este vídeo tenéis todo, absolutamente todas las listas de revolución del canal, donde no hay ni una que no merezca la pena. Zombi, Sagar, dos contratos, hackers... ¡Examinamos las pruebas! Vamos a ver el día de hoy el mapa que toca... Probablemente huela mal, porque miras competitivo. ¿Qué día va a volvernos a meter? Hecho de menos compañero, ¿eh? Hecho de menos compañero. Bueno, a ver, también os digo que dependiendo... ¡Uy! ¡Uy, qué cosas más raras! Es meterte y ver cómo la cámara le hace cosas raras y dices... ¡Cuidado! Bueno, vale, va directo, va directo a la cabeza, ¡va directo a la cabeza! Le hace cosas demasiado raras. No entender yo qué llevar a este señor. Pero vamos, que tiene el pick, tiene el pick. En el momento que foca, pique un poco más, se la va a llevar puesta. Apostamos a que lleva headshot. Ha habido un disparo, un muerto. El pre-fire. Disparo directo a la cabeza. Sean que es tan corta. La bomba se ha implantado en B. A este tío le da igual. Lo tiene ya calado, ya sabe dónde está. Va ya la primera bala, shirtea. Y te la han implantado en B, amigo, por estar pendiente completamente. Lleva a Inhack. O sea, yo creo que es imposible hacer esos petardazos y el picamanderos. ¿Qué pasa? Bomba de fusada. Se la pela. Se la pela este señor. Es increíble. Juega este juego por diversión exclusivamente. Te le da igual ganar que perder. ¿Lo veis vosotros lógico? Con razón, motivo de hacer eso. No tiene ningún tipo de lógica. Pinchito para el caballero. Venga, repítelo. Repítelo que lo queremos ver. Va directo. Va directo. Lleva a Wallhack. O sea, ya está. Ahora vamos a empezar a salir de dudas. Uno contra uno de máscara. Lo tiene. Le piqué en tres. Dos. Uno. Pues se pira. Se pira. Vamos a quitar los rayos. A ver qué es lo que ocurría en caso. O sea. Ay, que se ha volado. Pues no ha ocurrido nada. Te has hecho un pincho. Yo creo que la opción de ir al medio otra vez. Ojo. Si se hace otro pincho. No ve nada. O sea, rayos desactivados. Estos con rayos. Los vemos otra vez. Quitamos los rayos. No se ve nada. Lleva Wallhack a muerte. ¡Me da muy mal! ¡Por favor! Es como una partida muy rara, ¿no? Muy tranquila. El sospechoso no se exhibe. No nos demuestra aquí. Bueno. Toma. Por espabilado. O sea, yo veo esto. A mí me están haciendo este destrozo y ya me quedo a FK. Digo, ¿pa qué? ¿Qué se ha cogido? Cuatro AVPs. Ojo, y hacha con una neguer. ¿Por qué no? ¿Mete la flash? La flash. Bueno, no es mala porque justo cuando peta. Es muy canteo ello. Esta es la diferencia de verlos con rayos que es medio probable de que los pueda ver. A verlos sin rayos. Que es que es este maldito canteo. Te quedan dos jugadores. Tienes la opción de Lace. Ve a por ellos, tío. Te piquea corta. Voy a piquear medio, sabiendo que no están. Y entran para... Ojo que tiene un humo. Ojo que me parto la polla, ¿eh? ¿Qué hace? Máscara. Que no tienes tiempo, bro. Máscara, no tienes tiempo. Diez segundos por delante. Y palma. Pues nada. La chava sabe que va a cargar. Es que es un canteo, tío. O sea, es que es una maldita bestialidad. Un canteo. Una locura. O sea, aquí ya el equipo terror se ha dado cuenta de lo que está pasando. Si es que lo hace para que no sea tan cantoso y que acabe con 100 bajas. Pero es que aún así. Ya está, ya lo tengo. Venga. Y escúchame, apuntando al tobillo no le puedes dar esa mocha. Ya. Hemos tenido suficiente ello. Hemos tenido suficiente. Y me está dando un síncope al corazón. Picamaderos va a cargar. Picamaderos se ha cargado, ¿eh? Del otro equipo. Picamaderos va a cargar ahora mismo. Se puso chetos, güey. No aguanto con la presión. Y el sospechoso 17-2 que va. No quiero ver más de esto. O sea, he tenido suficiente, ¿verdad? Pero está en el medio. Está esperándole. Bueno. Lirio. A ver si confirmamos que va cargado. A través en la cabeza. Se ha cargado a muerte. Me está gustando, ¿eh? Bueno, aplantada. Ahí el primer bot. Mero bueno. Saben que está en CT. Pero claro. No entra. Es que no entra. O sea, le cuesta la vida, macho. Horripilante por tu parte. Horripilante por tu parte. Hacker contra hacker. Versión 25 ya. La que la ha metido, tú. Hemos tenido suficiente. Trampas de precisión, desde luego. Demostrado. Trampas de visión, también. Otro tipo de trampas. Enviamos veredicto. ¡Compañero, por favor! Carga a nivel. O sea, esto es una competi completa, ¿no? Examinamos las pruebas, compañeros. Nos vamos a la segunda parte de este vídeo. Y última. No va a haber una tercera. Porque tiene pinta de que va a ser otro competitivo de estos. Que duran 27 minutos. En los cuales tengo que hacer más cortes que la madre que me parió. ¿Verdad que sí? ¡Ahora hay! Inferno competitivo. El mapa de la banana. Vamos a ver una ronda. Una. Os voy a dar el privilegio de disfrutar de este jolgorio solamente una ronda. Porque como hemos visto ya tantas veces. Hay que ver. Comprendo que los que seáis nuevos en el canal y estéis viendo esto diréis ¿qué está pasando? Esto es muy típico. Bastante típico. A pesar de que son los hacks más vastos que es peonza que vas mirando al suelo. Y va a pegar todo a mochas. Vais a flipar. O sea, vais a flipar. Ha pillado un AK. Bueno. Ya está. Habéis flipado, ¿no? Los nuevos habéis flipado. Hostia. ¿Qué rollo? Pues así. Os va a dar otra ronda de disfrute para vuestro pecho, ¿no? Porque como últimamente el pechito lo tenemos vacío por el amor de ella. Nos falta. Esto recupera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es sospechoso. 2-1. Es que es otro nivel de hackar 2. Es que es otro nivel. Es que ni siquiera expectándolo puede saber realmente lo que está haciendo. Os puedo contar que se está acercando ahora mismo a la zona de intermedio de banana. Con la zona de medio. Vuelve para atrás. Se pilla cuchillo. Se choca en la moto. Quiere montarse en la moto para cruzarse el mapa. Ya volando. Fucking flying. Pero no es suficiente. Se mete para la banana. ¡Ojo! Que le piqué a un tío. Bueno, ya verás. Así de fácil. One tap. One tap. Desmayado. Y... Pues eso. ¿Queréis ver? ¿Queréis ver más, verdad? Claro. También lleva un ihop. O sea, lleva. Ein hack. Un wall hack. Otro tipo de hacks. Lleva de todo menos conducta molesta. Por favor, sospechoso. Mételo un par de tiros a un compañero tuyo. Y te llevas el pleno, tío. El perfecto. Hemos visto cómo empezó con unas veretas. Ha evolucionado a un AK. Ha evolucionado a un autonub. Y diréis. ¿Qué pasa con esto? Con esto es inmortal. Bueno, primero a la derecha. 3-2-1. Ahí está. Izeber. Huracán al suelo. Izeber le viene. Izeber. Bueno, se lo quiere volar a través. Izeber ya va a mitad de vino. Tiene otro arriba que se lo ha volado a través en la cabeza. O sea, vosotros mirad el mapa. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Primer ace! Ace de clutch. ¡Ay! ¡Que se lo han volado! ¡A chanta! Picamaderos al suelo. Me ha encantado. Bueno, se ha enfadado, eh. Se ha enfadado. Madre mía. Se ha enfadado porque la cámara está haciendo cosas aún más raras. Se ha enfadado. Se ha cargado aún más. Si puede. Cuando acabe la partida le prepara unos espaguetis a la carbonara que te chupan los dedos. Lleva de todo. Lleva de todo lo que necesites. Uno. Ahí está. Hostia, es un canteo, eh. Yo es que un día, de verdad, en mi vida os lo digo. Quiero utilizar hacks para ver esto. Pero es que sería apoyar lo que tanto me quejo. Pero es que esto, tío. O sea, ¿esto qué es? Tres. Dos. Hostia, avestruz tiene que ir cargado, eh. Tres y catorce. Es que avestruz va cargado. Que tenemos un hacker contra hacker. Otra vez. ¿Qué haces picando así? O sea, pique rápido. Lleva a un bebé, te la va a pegar. Ojo al hacker. ¿Quién era? Ay, a palma, ¿eh? O era avestruz. Esa avestruz. Queda avestruz viva. Y diréis, ¿y qué pasa? Banjo va cargado. Banjo va cargado también. Banjo va cargado también. Pero esto qué es, y yo... ¿Sabéis qué pasa? Que como no podemos observar de frente, pues no sabemos quién lleva hacks. Básicamente, los que van mirando al suelo y matando en la cabeza llevan hacks del tirón. Eclipse se vuela en la cabeza. O sea, si miráis la feed, nos damos cuenta de que es una partida completamente hackeada. Son todo headshot. Todo headshot. Me he quedado pillado. Pulpo y avestruz. Dos hackers. Dos hackers. Pulpo y avestruz. Hackers versus hackers. Es que ya es en plural. Ya no es hacker contra hacker. Ya son hackers. Te la están diciendo otra vez. ¿Esto qué es? ¡Eto cloque! ¡Eto cloque! ¿Qué hemos hecho con el contra strike? Y cevera otra vez en la cabeza. Y cevera otra vez en la cabeza. Y cever del otro equipo, aparte de avestruz, también va cargado. O sea, ahora mismo que haya constancia, hay un mínimo de cuatro hackers. El sospechoso Banjo, avestruz e iceberg. Y con dudas de pulpo, que ha metido una mocha a través en la cabeza. Pero es que esto ya va a ser un hackers contra hackers. Están metiendo por la espalda a través. Apag, menudo ostión. Lo hemos visto desmayarse. Están metiendo por la espalda a través. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas te lo meto porque es que seguro que te hacían los espaguetis, como hemos dicho. Y conductamos estas pruebas insuficientes. Es demasiado, ¿eh? O sea, es que es evolutivo. Es que entras en una partida en la que tienes miedo de a ver qué te encuentras. Y empiezas a ver una cantidad de jolgorios que dices, me voy. Chavales, espero que os haya volado un total de vídeo. A pesar de que, ¿verdad? Que hemos sufrido un poquito viendo semejantes jolgorios y tortoncios. Pero recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis todas las listas de revolución a la Asia. Qué mejor manera de dejar de hacer el gilipollas que tirando el micro. Pásate, échale un vistazo. Están las de Agar, están las de Zombies, están las de Dos Contratos. Y si quieres más hacker, también hay una serie de hackers con 80 vídeos. Disfrútalo, patipa tu pecho, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete y nos vemos!